Síntomas de una mala circulación y arterias obstruidas El cansancio al caminar, los calambres o dolores en las extremidades inferiores podrían ser síntomas de que tienes una enfermedad arterial periférica o EAP. Esta enfermedad no se trata a menudo por los profesionales de la salud ya que se suele confundir con otros problemas. Es importante entender los signos y síntomas para que puedas hablarlo con tu médico. EAP es el estrechamiento de las arterias periféricas en las piernas, estómago, brazos y la cabeza. Es más común en las arterias de las piernas. Es causada por la aterosclerosis que estrecha y bloquea las arterias en estas regiones críticas del cuerpo, lo que causa más riesgo de infarto o derrame cerebral. . Causas. El tabaquismo, la presión arterial alta, el colesterol alto, el sobrepeso y no ser activo son las causas principales. . La diabetes también es un factor de riesgo, con un peor pronóstico. . Los síntomas incluyen. Los síntomas incluyen. . Dolor en la pierna, que por lo general se produce al comienzo del ejercicio. Entumecimiento. . Mala cicatrización de las heridas. . Pérdida de pelo en las piernas. . Piel brillante. . Las áreas afectadas tienen una temperatura más baja que el resto del cuerpo. . Algunas personas, sin embargo, no desarrollan ningún síntoma o dolor. . Esto puede ocurrir cuando el cuerpo genera nuevos vasos sanguíneos alrededor de los bloqueados. . . Diagnóstico. . El médico puede evaluar la presión arterial en tu tobillo y tu brazo y la compara con la presión arterial en los pies y en la parte superior del brazo. . . Los médicos también pueden realizar resonancias, tomografías o angiografías, lo que les ayuda a identificar dónde está la obstrucción. . . . El tratamiento se centra a menudo en la reducción de los síntomas y en encontrar la manera de que siga avanzando la enfermedad. . . Probablemente tendrás que hacer cambios en tu estilo de vida como. . Aumento de la actividad física. . . Una dieta saludable. Dejar de fumar. . Tomar medicamentos para reducir la presión arterial alta o para bajar el colesterol. . Es importante tener en cuenta que el tratamiento y la prevención son muy similares. . Haz deporte, come bien, no fumes y controla los niveles de colesterol. . . Y por supuesto, si tienes dudas no olvides realizar una visita a un verdadero especialista que puede aconsejarte. .